Hola mis panas de chingan gandengue como están? Ok no jajajajaja, ya en serio, muy buenas mis fredixitos y fredixitas como están? Espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión, les traigo la sexta parte de la increíble serie de memes de pvz Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama Felicidad Antes de empezar con la sexta parte de esta serie, les invito a que dejen su suculento like, les dejo una meta de 50 likes para la séptima parte en el futuro También les invito a suscribirse al canal, ya casi somos 100 mil subs Bueno ya en serio, suscríbanse xd, ya que muchos de los que ven mis vídeos no están suscritos Y estos vídeos me cuestan mucho tiempo en hacerlos, y me gustarían que apoyaran al canal suscribiéndose Es totalmente gratis y no les costara ni un segundo de su vida Y bueno, sin más que decir, comencemos con este vídeo Tundenix No es Dios, ni Jesucristo, es Tundenix, que te deja en visto ¿Por qué no respondes? Ya cállate Yo termino de completar todos los mundos de pvz2, Dave Usted no aprende, ¿verdad? Esto se va a poner feo ¿Qué me miras? Esto se va a poner feo Este es un grupo cristiano No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubata? ¡Ajá, se mamó! Hola mamá, ya acabé mi carrera universitaria Ahora a trabajar el doble Se mamó ¿Se qué? Se mamut Se marmol Sebastián Se pillin ¿Qué? ¿Has soñado con este hombre? Tengo miedo Vámonos a Chingangandengue El mejor lugar para chingar a su madre Puta, qué ofertón No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubata? ¡Ajá, se mamó! No usen hacks Dijo el sombrío Vaya dato Perturbador Oh my god Miren Un fredox dólar Puta, qué ofertón Atrás, bro Tengo miedo Esto se va a poner feo No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubata? ¡Ajá, se mamó! Wadmau es una planta Oh my god Increíble Seré sincero Se ve seguro de sí mismo ¿Qué? ¿Qué onda con el post de arriba, jajajaja Agarre el dinero de mi madre para comprar pavos del fornite El mal haga a los 40 después de estar con las dro 17 años Vaya Eso explica muchas cosas ¿Qué? ¿What the fuck? Buenas y pana No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubata? ¡Ajá, se mamó! Cuando te encuentras un billete de mil pesos Miren, es mi día de suerte Puta, qué ofertón Ay, tienes tantos estilos Sí, Jezan ya tiene la placa de los 100 mil subs Felicidades Jezan, te lo mereces Y mucho más Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Puta, qué ofertón No, Oro ¿Sabes cómo hacen los nubeheads? Matan a los pollitos vivos Vaya dato perturbador Calla, déjame comer Un, sí Vaya dato perturbador Esto se va a poner feo Cuando el doctor zombie te mandaba por una línea que tenía un lanzaguisantes Miren, es mi día de suerte Un centavo Pero le daban un nutriente Tu suerte acaba de terminarse Cuando en supervivencia infinita llegabas a las 10 banderas ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Observen, chicos Los errores que el mundo cometió Tengo miedo Se mamó ¿De qué? Se mamó Se marmol Sebastián Se pillín No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¿Cómo te llamas? Me llamo Nuez Te llamaré Papa ¡No! ¡Maldición! ¡Pero qué imbécil! ¡Ajá, no lo sé! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero qué es! ¡Pero qué te ha unlike! Bueno mis fredíxitos y fredíxitas, espero que les haya encantado este vídeo, si es así, denle like, recuerden que la meta de este vídeo, son de 50 likes para la séptima parte, tampoco olviden suscribirse al canal, se los agradeceré mucho, mi meta antes de acabar este 2020 es llegar a los 10.000 subs, vamos que se puede, de seguro llegamos. Claro solo si ustedes se suscriben. Bueno ahora vamos a por los saludos, para así finalizar este vídeo, recuerden que si quiere que los salude en mi próximo vídeo, comenten con el hashtag teamfredox, y bueno sin más que decir, hasta la próxima mis fredíxitos y fredíxitas. Chau! 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 Chau!